sin duda un lugar que se debe visitar son las reducciones jesuíticas existen un total de 7 en el paraguay la más cercana a la ciudad de encarnación son las reducciones jesuíticas de la santísima trinidad del paraná fundada entre 1706 y 1712 fueron declaradas patrimonio de la humanidad en el año 1993 por la unesco considerada la más grande y mejor de todas las siete que existen en el paraguay restaurada en gran parte es uno de los atractivos turísticos más importantes del país y sin duda no hay que desaprovechar la oportunidad de ir a verlo se la puede visitar de día para poder admirar todos los detalles de los tallados y la hermosa arquitectura que posee y a la noche un recorrido fantástico un recorrido cultural de luces sonidos e imágenes y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.